Cozumel no tiene hasta la fecha ningún antecedente de conflicto bélico en su historia, ni siquiera durante la época de la conquista. Tomando en cuenta estos antecedentes, el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, organismo no gubernamental de las Naciones Unidas, presidido por la doctora Alicia Rodríguez Fernández, entregó el 10 de julio del 2009 a la isla de Cozumel la Bandera de la Paz. Hoy, en nuestra isla, ondea orgullosamente en la explanada del Parque Quintana Roo la Bandera de la Paz. Comprometidos con estos principios, las autoridades municipales asumimos con convicción el promover la cultura de la paz y la convivencia pacífica sin distinción de raza, política o religión. Bajo esa premisa, al aceptar la Bandera de la Paz, todos los cozumeleños asumimos la responsabilidad de incorporar a nuestra sociedad y a sus generaciones futuras al programa Juntos Construimos la Paz. Así, Cozumel se constituye en la única isla en el mundo que oficialmente ha sido nombrada Isla de la Paz. También se realizó la travesía El Niño, la Mar, la Paz y Cozumel, a través de la cual un niño cozumeleño llegó a diversos puertos de Estados Unidos y Europa para llevar un mensaje de paz desde la isla al mundo, lo que le valió al municipio mostrarse una vez más en los ojos de millones de personas y ganarse la confianza de la UNESCO para firmar un convenio de colaboración para trabajar en una cultura de paz, patrimonio natural y cultural, educación integral para la vida y la ciudadanía y desarrollo y turismo sustentable. Hoy, dos pontones del Samná y una de sus majestuosas velas se yerguen en lo que fuera la Avenida 39, que ahora se llama Samná, Mensajero de la Paz, como testimonio de que la gente de la isla de las Golondrinas inició la travesía por una vida de paz en momentos en los que la violencia prevalece en el resto del país. Por primera vez en la historia de Cozumel, se festejó el Día Mundial de la Paz con la participación de cientos de personas que vestidas de blanco salieron a la calle a manifestarse a favor de una vida donde prevalezca la paz, la concordia, el entendimiento y la tolerancia. Por esas razones, hoy, Cozumel, además de ser isla de paz, también recibe el premio Pax Urbis, que otorga a la organización 100 ciudades por la paz. Cozumel, además de ser isla de paz. Cozumel, además de ser isla de paz.